Ok chicos, comenzamos entonces con los Summons Creo que tengo todos los materiales, creo Para si en caso me sale, pero la idea es que me salga antes Pero si voy a darle hasta el avance 10, ya Muy bien muchachos, vamos a comenzar, vamos a gastar los diamantillos Ojalá que en todo el trayecto me salga algo bueno Si, uno, pero tengo, bueno, una cuanta cosa por ahí Ok, muy bien Golgius, vamos a ver que personaje es ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, Hauser, ok ya, no importa Porque igual me faltaba un Hauser para 6 de 6 Me faltaba solamente uno Ok, listo, ya, casi, casi, casi Vamos a ver Parece que nada Si hace counter lo dejo, si no, no No, nada, nada Te ilusionaste, güey Me ilusiono porque es un SCR, ya Cuando es un SCR uno se ilusiona, no es que nada Porque así nomás para que te salga un SCR en un banner Oh, counter, buena Pero ve un Hawk ahí Posiblemente Posiblemente sea un Elizabeth Posiblemente Pero mayormente es un Elizabeth con Hawk por ahí Pero posiblemente es un Elizabeth Ok Eh, hizo counter, te debería salir ¿Gana? ¿Gana? Sí, gana Ya está Vamos a ver qué personaje sale ahora Ya tres doraditos con un SCR Ok, adiós Hendrickson Vamos a ver Ahí viene, viene Nada, para la izquierda o para la derecha Ah, creo que se fue a la izquierda, ¿no? El último, creo que, ¿no? Ah, sí, es el último Oh, su madre Muy bien Vamos ¡Me salió Grie, amor! ¡Buena! Ya Eh, ok Vamos a ver Marmitas 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Rojo, ¿no? Ya tengo varios rojos Creo que llegaría más o menos al 4 de 6 Bueno Bueno Nada mal tampoco Nada mal Está, está bien Está bien, está bien 2 SCR 31 diamante Creo que está bien No, creo que Ya estoy gastando 61, creo Parece que nada Parece que nada Sí, nada Nada, nada, nada Ok Saluditos Alessandro Fernández Saluditos Eh Ahí está con Hawk ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Oh! Dale, counter, dale ¡Uh! No lo hizo counter, ¿no? ¿Tiebra? ¿Qué crees que sale? ¿El arma? El arma que tiene es la de Meliodas La misma de Meliodas Su misma espada La espada de Origenio No es la ramita, como dice La ramita Se ve ganando ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Uh! Solamente uno Ok ¿Por dónde te vas? Izquierda, derecha ¡Oh no! La primera Elizabeth con foca azul Tengo otro más Ya con esto tengo ya 5 de 6 Ya Me ha tocado varias de Elizabeth con foca azul Me ha tocado varias Ah, este es garantizado, ¿no? Recompensa por avances Puedes cobrar, ok Ok, no está mal Elizabeth con foca azul Aunque, sinceramente Otro más Sinceramente estoy con ganas de un Escanor La verdad Estoy con muchas, muchas ganas de un Escanor La verdad Sí, está bueno No está mal Así nomás no me sale La gente sabe que soy muy, muy, muy pésimo Con el tema de los summons Porque deja a mí Deja a mí, le gana Vamos a ver qué sucede ¡Dale! Vamos a subirle volumen ya ¿Quién es? ¿Quién es? Meliodas demonio azul Es como que... ¡Aaah! Espera, espera, espera Ok, ya está Es como que... ¿Para qué ahora? Mmm... Gasté... Bueno, gasté poco, eso sí Pero me salió dupe de Meliodas demonio azul En fin Le regalaría, si es posible, el Meliodas demonio que tengo ahí No tengo ningún problema Pero lastimosamente no lo necesito ahora, pues Death Pierce Bueno, una moneda más No está mal No está mal Death Pierce Death Pierce Death Pierce No brilló nada Todo está normal Ok Como cuando uno se pone a sumonear un montón de veces a un personaje Y luego, ¡plah! Te sale por ahí Y no es la primera vez Hay muchas personas que pasan lo mismo Ok, está solo No, parece que nada tampoco Y eso que son 10 personas 10 sumons ahí 10 multis Bueno, multi no 10 sumons Ok Ah, ya estoy gastando Una buena cantidad de... De esto, ¿eh? Ok Oh, está bueno De aquí me salgo y voy a ver cómo va la cosa No me salgo No me salgo No me salgo Vamos a ver Vamos, chicos Suerte a todos Suerte a toditos A la gente que está Ahorita mismo Sumoneando Suerte para todos, ¿ya? Porque, bueno, uno nunca sabe Ya uno nunca sabe Aunque de igual forma es asegurado, ¿ya? Es asegurado Un personaje asegurado Eso es lo bueno que salió en este pub Pero si te sale antes Pues mejor Te puedes ahorrar diamantes No lo sé Alguna cosa que de repente estás ahorrando para skins O algo, posiblemente Vamos a darle a ver quién es No, nada todavía No, nada todavía Vamos Vamos Oh 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 No, todavía no sale, pucha madre Me daría ganas de darle skip Pero la idea es la emoción Es como que Acá sale Ya, ¿Quién es? ¿Por qué Hendrickson? Ese Hendrickson no me suelta Ok, listo Muchachos, apoyen con lo me gusta Por favor, apoyen con lo me gusta Ok, tenemos ya a Lilia Azul Cha madre No me salió antes la Lilia Pero no me quejo Porque me han salido personajes Varios personajes SSR Ya, sinceramente me han salido Varios personajes SSR El único tema Es que O sea, el único tema Es que me hubiera gustado Dupes de Escanor Sinceramente me hubiera gustado Dupes de Escanor Pero bueno Ya luego sigo con esto Y ahora vamos a empezar A mejorar A Lilia Muy bien Vamos a comenzar primero Por las mejoras Subimos hasta el level 80 Luego le damos la afinidad Al máximo Despertar el level 6 Activamos la pasiva Y vamos a Intentar probarla también luego Ya Vamos a mejorar Primero Vamos a darle Vamos a darle esto de acá Muy bien Ok Recuerda que estamos con un evento De super éxito Y ultra éxito Ok Y creo que no han censurado nada Porque mucha gente Han estado Especulando un poco El tema de que Si lo van a censurar o no Ok Me faltan libros Ok Me falta azul Y no tengo Pero No Pasa nada No De hecho Es mucho mejor así Vamos por acá Vamos a equivalente Le damos al azul Y ya está Aunque creo que voy a necesitar Más igual Bueno en fin Vamos a cambiarle entonces Vamos a equivalente Vamos a darle el azul Vamos a darle unos cuantitos Por acá Que tengo demasiados también 18 Podría ser Si 18 Ok Muy bien Vamos a darle un poco más De libros Ya está Listo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle acá ¿Dónde estás Lilia? Lilia ¿Dónde estás Lilia? Acá estás Vamos a mejorar entonces No Levear Vamos a evolucionarla Vamos Vamos a ver Solo podré demostrarme fuerza Si obtengo el poder absoluto Oh Morador de la otra dimensión Tu aliento se vuelve tormenta Y tus pasos temblores de tierra Atiene mi llamada Y desciende sobre este mundo Su cara toda seria No hay ninguna emoción ahí No hay ninguna emoción Ya Hasta Leonie tiene más emoción Ok Vamos Super Ok Me sale exitando más Listo No hay problema Vamos a ir subiendo A esta Lilia azul Vamos a darle máximo Ok Piden 20 1 Ok Sigamos Ok Listo Level 65 Y vamos a seguir Mejorando Ok Ya no importa No pasa nada Vamos a darle Muy bien Vamos con esto Vamos Me salió a la primera Y la Skippy PTM Mi waffle Mi waffle Mi waffle Esa cara Dios mio Esa cara Ok Ahora tenemos que seguir subiendo Vamos a subirle hasta level 80 Definitivamente Level 80 Level 80 Máximo Vamos a ver Super exit Muy bien Y ahora si Ahí están los materiales Uff Nos va a sobrar Creo que Unos 4 Colgantes Más o menos Creo Creo Ok Si Nos sobraría uno Nomás Muy bien Vamos a darle Otro libro Más Que nos piden Nos piden muchos libros No me he percatado mucho De hecho Siendo sincero No me he preparado mucho Para esto Pero Como sé que Tengo muchos materiales Confío más que nada en eso Entonces digo Bueno No creo que Este ahí Realmente desesperado Para que Cuando llegue Pues no tengan materiales Yo sé los materiales Que tengo Así que No hay ningún problema Yo ya Me conozco También cuando formé Así que En cierta forma Me Me esperanzo en eso ¿Ya que? Muy bien Vamos a subirle entonces Vamos a darle Level 75 Y La última subida La última subida La última subida La última subida Uf La vamos a probar Para Gocter Bossa Ahora Otra Muy bien Perfecto Vamos a darle Mejorar Y vamos a Darle esto Acá Sí Suficiente No hay ningún problema No hay ningún problema Es Lilia Así que No hay ningún problema Ok Listo Personaje level 80 Ahora sí Que sigue Despertares Despertar Si tengo Si tengo Si tengo Uf Me falta esto Lo voy a comprar rápido Y si tengo Perfecto Ok Vamos a darle Vamos a subirle Todas las estrellitas No han censurado Para nada Lilia Para nada O sea Está tal cual Muy bien Perfecto Ojo De esto En cierta forma Le va a servir bastante Por si en caso No saben Qué materiales Les va a pedir La personaje ¿Ya? Así que Hacer estos videos Realmente Creo que va a servir mucho ¿Ya? Ok Me falta este material Y lo tengo que Ok Lo voy a comprar Mejor en la tienda De materiales Ok Compremos tres Nos piden tres Nada más Y vamos a seguir Mejorando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Sigamos Esta es la quinta estrella Creo ya Sigue la quinta Y la última Oh Me falta Sangre De demonio De seis estrellas Ok Vamos a crear uno ¿Dónde está? Por acá Muy bien Listo Perfecto Ahora sí Tenemos ya A nuestra Lilia azul Con seis estrellas Level ochenta ¿Ya? Perfecto Ahí está Esta animación La voy a dejar Ya siempre la última La dejo Luego de aquí Tenemos que empezar A darle la afinidad Level cinco Y de ahí Creo que nos faltaría Activar la pasiva Creo que nada más Listo Perfecto Muy bien Ok Ahora ¿Qué nos queda Por hacer? Afinidad Vamos con la afinidad Ya Doscientos diez Doscientos doce Ok Listo Es harina Hierbas Harina Hierbas Que está al fondo Y fruta seca Vamos a darle al máximo Necesitamos De cierta forma Doscientos comidas Para que de esa forma Pues podamos Ok Tenemos cuarenta ya Nos faltan Ciento sesenta comidas Vamos con harina Otra vez Vamos con hierbas Y vamos con fruta seca Vamos a darle al máximo Y listo Sigamos con esto Eh Yo he farmeado Bastantes materiales Ya antes Ya Con Con cierta forma Algo de paciencia ¿No? Farmeando ahí Cuando hay eventos De reducción de resistencia De cincuenta por ciento De estamina Muy bien Tenemos novena Creo ya Nos falta ciento diez ¿Cuándo nos da ahora? Ok Creo que ahora sí Nos falta poquito ya ¿Dónde está? Para acá Y Sigamos Haciendo esto Ok Ahora tenemos que probarlo También para Gokter Boss Voy a tener que armarla Y todo Ok Ahora salga bien Ahora está saliendo bien ¿Cuántos tenemos ahorita? Nos faltan veinte Creo Creo que nos faltan veinte Creo por acá Nos falta veinte Creo Eh Sí Más o menos Diecisiete nos falta Con la cerveza No es que si tengo comida Ya la cerveza lo uso Cuando no tengo comida O sea Ahorita sí Normal Nos falta veinte Nomás Con esto Tengo bastante comida Así que Vamos a darle todo Ajá Claro Justo No da treinta Ok La finidad Es este casco Es un complemento Es una corona Así que Vamos a darle ¡Full! ¡Full! ¡Vamos! ¡Dale! Aún sigo pensando Que esto Está mal O sea No sería buena idea Que nosotros le demos Click O al menos Le estés Metiendo el dedo Cada rato celular Porque de esa forma Pues Malora la pantalla ¿No? Sería bueno Que coloque la cantidad Y plum Sube todo ¿No? Ay Ya Sigamos Ya poco Falta poquito Oh dios Es muchísimo Vamos Vamos Ya falta poco Listo Muy bien La finidad Level cinco Este es el casco Vamos a A ver Que tal le queda Ahí está Bueno Se le pone un poco Más corto El cabello Pero bueno Vamos a cambiarla Por si en caso Ahí está Ahora Necesitamos Lo que es La pasiva Pero bueno Vamos a colocar Una armadura Una armadura Cualquier armadura Que sea Esta de acá Primera skill Inflige un daño Equivalente 150% del daño A todos los enemigos Hace lo mismo Pero consume un orbe Y hace lo mismo Con más daño Y consume Tres orbes Ok Es muy parecido A una combinación Entre Digamos ¿Cómo se llama este personaje? Marlene Que también quita orbes Pero esto lo hace Para los tres O sea Para todos los enemigos Ya Estos son curaciones Muy parecidas A la Elizabeth verde Que exactamente Son casi iguales Por no decir Similares O exactamente igualitos Y el especial También es una Digamos Una Claro Muy similar En lane también O hauser También creo ¿No? Muy similar Creo Ok Muy bien Vamos entonces A darle Esto de acá Listo Y otro más Perfecto Eso fue muy rápido Creo que nos falta algo más Tenemos ya afinidad Tenemos lo que es pasiva Tenemos el level 80 6 despertares Creo que está todo Aumenta la perforación De los otros aliados Un 50% De la perforación Del héroe Al comienzo De la batalla Ok Bueno Obviamente Esto va bien Con personajes Con perforación Puede ser hauser Meliodas Demoniazul Que ahora Mucha gente Lo va a estar usando Junto a Lili Azul Obviamente Y bueno Creo que eso es todo Por este video Espero les haya gustado Mucho chicos Y nos vemos Hasta la próxima Y me imagino Que lo estaré haciendo Y usando Para Gouter Boss ¿Ya? Tres 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 CC por Antarctica Films Argentina